Atínele al precio Que sí, y usted se acaba de ganar Este mercado patrocinado por Tonusco Campestre Uy, que me lo gané María, vamos a Tomar tus datos acá Para hacerte llegar el premio Hasta tu casa Bueno, aparte de TeleSanta Espero que siga participando Muchas gracias, claro que sí Muy bueno el programa Seguiremos participando ¿Cómo te pareció el programa? Muy bueno, muy entretenido ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Todo ¿Y la participación? ¿Cómo es la participación? Muy bueno, porque cuando uno llamaba Estaba siempre ocupada la línea Es muy bueno y muy entretenido Para que salgamos de la cocina Creo que sí, se lo gana Muy bien Muy bien León León, se va a llevar usted Se va a llevar los cuatro litros de Tampico Y los El CISPAC de leche ¿Eso fue gracias a quién? ¿A quién se lleva ese producto? Gracias a Colanta A Mercolanta Mil gracias León, ¿cómo estás? ¿Tienes Santa Fe ya se entrega de este premio de Mercolanta? Muchas gracias Gracias por participar Ya sabes que puedes seguir participando Todos los martes y los jueves Este jueves también Atínele al precio